En la Ciudadela San Gregorio continúan los trabajos de reconstrucción de la capilla de oración. El avance de esta obra ya se evidencia. La señora Carmita García, presidenta del Comité Procapilla de la Ciudadela San Gregorio, informa al respecto. Exactamente, aquí nosotros como ustedes pueden ver ya estamos lo más avanzado de nuestro templo para lo que necesitamos, la catequesis que se da aquí tanto de primer y segundo nivel de comunión gracias a la gestión que siempre el Padre Fausto ha estado con nosotros y a Monseñor Ángel Sánchez y al resto de la directiva y a muchas de las personas que nos han estado apoyando de una u otra manera. Como ustedes ven, nos falta todavía lo que es empastar y pintar el resto de las paredes de aquí del templo. Nos falta lo que es en las partes de las columnas que se va a poner un metro cincuenta de lo que es una cerámica para columna y lo que nos falta aún es un baño y una sacristía para poder hacer aquí para nuestro templo. Como tenemos también el campanario que es, nos falta para qué, es lo más necesario que tenemos ahora el campanario, que necesitamos las campanas como ustedes han de saber, no tenemos ya campanas como antes las teníamos. Nunca volvieron las campanas, que iban a traerlas, pero nunca han vuelto las campanas acá, como usted ve, estamos sin las campanas. Las dos campanas que son unas reliquias para nuestra capilla porque esas tenían más de cuarenta años de lo que tenían aquí donadas. La administración anterior del alcalde, ellos fueron quienes vinieron a derrumbarnos aquí el techo, que nos iban a cambiar toda la estructura del techo, nos iban a arreglar todo esto, pero lamentablemente no fue nada de eso. Nos dejaron todo destruyendo aquí nuestro templo, ni siquiera nos vinieron a ayudar. Esperamos que personas generosas nos sigan apoyando, como ha sido el ingeniero Dargón Valverde, el señor Emilio Granda, es el abogado Manuel Aguirre, que también nos ha estado apoyando bastante. Entonces ahora pensamos, pues, en la directiva con el nuevo alcalde, que es el economista Alberto Estudillo. Esperamos que nos dé una manito para que nos pueda ayudar con la obra que todavía nos falta. En el año entrante, si Dios lo permite, vamos a seguir con las actividades, porque ahora ya se vienen algunos gastos de las personas, entonces a veces no tienen para colaborar. Entonces el año entrante vamos a retomar con los trabajos aún todavía. Desde la ciudad de la San Gregorio, TV Oro Noticias.